La crisis de la pandemia y política ha llevado a la sociedad a incrementar más los problemas de salud mental. Estos tienen que ser tratados. Entre los signos están la preocupación o sentirse ansioso, dijo el psicólogo Ludendorff Suse. Nosotros conocemos a nuestros familiares y sabemos que no han sido así. Si usted ve un signo, un síntoma de esto, trate de hablar con él y busque ayuda psicológica. También es importante observar a nuestros familiares cuando hay trastornos del sueño. Todos estos son signos y síntomas de problemas de salud mental, problemas del sueño, ira, pensamiento suicida, también pensamiento errático. Eso es lo que puede estar sucediendo. Si no se trata, podemos tener problemas. Ahora bien, la guerra y los desastres tienen un gran impacto en la salud mental y el bienestar de la población. Entonces, hay que ponerse en guardia en este sentido. Y para eso están las unidades del centro de salud, donde hay psicólogos o también hay psicólogos privados que los pueden atender. No dejemos pasar estos problemas. Se agrega que los jóvenes son los más afectados ante esta situación. Fíjense que a nivel mundial, un millón doscientos mil personas se quitan la vida anualmente por problemas de ansiedad, por depresión. Es la causa de muerte más frecuente y sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes están entre los rangos de 19 años a 29 años. ¿Y cómo empeoran el problema? Bueno, cuando en vez de ir a tratamiento psicológico, van a tomar drogas, sean lícitas o ilícitas. Y esto empeora más el problema, porque entonces van a tener dos aspectos, la depresión y las adicciones, que es otro problema grave que tratar. Así que pienso que hay solución y hay que olvidarse de los estigmas y la discriminación. Porque si usted siente que ir al psicólogo es porque está loco, entonces va a agravar más sus crisis. Evite, ¿verdad? Ser estigmatizado. Usted vaya como que va a un problema cualquiera de salud, una gastritis, un dolor de cabeza. Tenga en cuenta que hay personas que lo quieren mucho, que quieren verlo recuperado. Todos tenemos problemas, todos caemos en crisis. Las personas, el país, las naciones caen en crisis. Y dichosamente de las crisis nos levantamos. Noticias 12, Darlen Tellez.